Hola a todos en un nuevo video, hoy les voy a enseñar como hacer una rosa con papel higiénico paso a paso, primero empezaremos a doblar el papel a la mitad haremos un rollito y empezaremos a unir otros papeles pero no a la mitad sino casi a la mitad los papeles y después empezaremos a juntar los papeles más grandes a la flor para que agarre una forma, una rosa y después empezaremos a juntar y juntar los papeles hacer la forma de la rosa hasta llegar al final de todos los papeles ahora empezaremos a enrollar con un pedacito de tail la parte de abajo de la flor y te invito a que te suscribas a mi canal y le des like si te ha gustado el video bueno ahora me despido de ustedes, espero que les haya gustado mi video